El Teatro de los Sueños Nabil Fekir llega cortando bien y recupera Son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United Si hay ambición Se ha cruzado en el camino de la pelota Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina Nabil Fekir Le ha dejado la pelota justita el rival Habrá lugar por la banda para el United Harry Maguire Fred En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad Para que decátera de cómo tocar la pelota Marcial James Cuidado que puede terminar en gol Se fue la pelota Ya saben a qué se viene Este es Sergio Canales Nabil Fekir Nabil Fekir La podrá meter por ahí Esa sí se tapa en los centros Corner en corto Ha pegado la pelota en un defensor Será Corner Otro tiro de esquina más Deciden jugar Ojo Es una gran bocha A sacar desde el fondo ahora Esa pelota ha salido en lateral Joaquín Esta jugada podría terminar en gol Ojo con este pase Y ahora Y ahí le pega la pelota Gol Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Y es que seguimos con el partido No ha sido Número 18 Andrés Guardado Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Este es Sergio Canales Andrés Guardado Joaquín Está bien parado para un centro al área Esa pelota se va por el costado Y lateral Echemos un nuevo vistazo A la repe del gol Que los puso en ventaja Corner al corazón del área Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Tsunami dio por La pelota que tuvo miedo Cuando vio los puños del arquero No era fácil Gran atajada Buscando el costado Corre tras la bocha Marshall Perdió la pelota de United La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Cuidado con esto Puede ser Se abre camino sin problemas Pelota Y esa pelota para quien va Me explican por favor Y ahora entra por la banda Venían bien y la han perdido Borja Iglesias El príncipe guardado El arco que toma la pelota Como un imán Levantan el cartel Que anuncia que hay Tres minutos más por jugar Otra vez la bocha Cambia de dueño Atento que ahí nomás cae la pelota Joaquín Pucha el segundo poste Ahí está Alejandro el peligro El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha tenido una muy buena Primera parte Ha sido creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Juegan por el carril de afuera Se puede venir la diagonal Harry Maguire Víctor Lindelof ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Este es Sergio Canales Balón interceptado No han completado la jugada Matiz Cuidado que puede terminar en gol Casi estaba un empate Matador Y de sorpresa Le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Para ser reemplazado Número 14 William Carvalho Matiz Cavani Ese balón es controlado Por Pugba William Carvalho Muy buena recuperación De pelota Buena entrada Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios De un equipo Y no te... ¡Ojo con este viene! ¡Tabin De Gea! ¡La pelota sigue! Y han conseguido alejar El peligro era buena Atento que parece buena ¡Frid! Interceptando el pase Y continúa por el costado Cuidado con esto Y puede ser Ahí la tiene para meterla al área A ver en qué termina esto Esa pelota que lleva de vibra buena Fíjate, Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Muy buen balón A la espalda de la defensa Pugba es quien la tiene La puede cruzar Balón que va al segundo palo Un centro que termine ¡Nada! ¡Marshal! Hace bien cortando la jugada Balón de Marc Bartra ¡Ahí se le fue la boncha! Se le fue la posesión Al Manchester United Edinson Cavani Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí levanta el balón Alejandro del área Estos aficionados No quieren perder el partido Que por ello No sea que lo pierden Que no quede por intentarlo Por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen Empate en el partido ¡Con esto lo liquida! Ahí taparon el disparo No tuvo pena Levantar la pelota Y reventarla Para el lateral Es un cambio adecuado Queda claro Hace falta Pierde ese chimbomba Que es fácil En las manos del arco Matiz Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan ¿Cuánto le suman? Harry Maguire Esta puede ser buena Balón interceptado No han completado La jugada El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos al partido Ahí van los pelotos En el área Gran oportunidad Para el centro ¡Tapa donde De Gea! Ha estado espectacular Es en estos momentos Que el árbitro señala El final del compromiso Por ser amistoso Mario El resultado Poco importa Pero es el trámite El que los dejará Con poca confianza Sí, el resultado Hay que olvidarlo No era nada Por los puntos De Gea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!